El pitazo de Yael, en marcha, ya juegan River y Central, Central y River. Solari de primera para De La Cruz, la marca de Quintana, De La Cruz. En dos tiempos, Fatura Brown. El que puede marcar la diferencia en River, De La Cruz. Alleta Colidio. Bien por Barco. Ataca De La Cruz. Fatura, Fatura Brown. Por De La Cruz. Qué buen remate De La Cruz. Impresionante. Primero la asistencia de Barco sin tocar la pelota. Es un pase sin intervenir. No tuvimos emociones, Pedro. Entretenido. De buen juego. El centro, arco de Barco. Otra vez Año. La tocó Fatura o no. No la tocó, dice Yael. Para Central. Se confió Fatura. Mirá, dio el pasito hacia adelante y la pelota iba bajando y casi se le mete. La llega a tocar, eh. Para mí la tocó, sí. Colidio levanta inmediatamente la mano y pide córner y ese auto, mirá, la toca. La rosa con los nudos. Tengo un problema para ver arriba a la izquierda, pero esto fue para el otro lado la pelota, así que la pude ver bien. Bueno, va a pitar el árbitro, saca Martínez y se acaba. Bueno, ni siquiera sacó Martínez, se acabó este primer tiempo. En el Mario Alberto Kempes, donde el 78 cantó Gloria Gaynor. El pitazo de Yael en marcha, este segundo tiempo. 45 minutos para descubrir, para saber quién será el rival de Platense. Pala vecino. Bocelli, Bocelli. Es cerquita, finalmente, el remate de Bocelli. Sí, se tiró en cámara lenta, bro. Buen remate de Bocelli, cruzado. Pero parecía que era más fácil. Parecía más simple, pero por cómo se tira el arquero, tuvo más suspenso de lo esperado. Para ver quién es finalista de la Copa de la Liga, va Enzo Díaz, fuerte y cruzado. Enzo Díaz, fuerte y cruzado. Enzo Díaz, Fatura. Fatura, Fatura, Brown. Pie y travesaño, no la vi, dice Fatura. Entró, no entró, no entró. Lobera. Primer penal para central, Lobera. ¡Gol! El gol de central. Agustín para la vecina, el segundo para River, para la vecina. Fatura. Brown. Otro penal, mal pateado. Fuerte al medio, con un poquitito de altura. Adivinó Brown. Solamente tuvo que adivinar. Levantar los puños. Le va a pegar Campas. Allí va Campas. Allí va Campas. Sí, Armani. Bien, Armani. Adivinó Armani. El remate no fue tan esquinado, no tuvo altura de Campas. Y la rechazó muy bien el arquero con los puños. Acierto para Armani en uno de los... Tercer penal para River. Allí va el Pity. ¡Fatura! ¡Brown! 3 de 3 para Fatura. Increíble lo que estamos viendo, ¿eh? Increíble. Abre el pie Pity Martínez. Pie zurdo. Prueba todas las variantes al medio, a un costado, al otro. Acierta Fatura Brown. Impresionante el arquero. Adivinó en todos. En el primero quizás dudó un poquito. Allí va Malcorra. Algunos no lo quieren ver en la tribuna. Malcorra. ¡Gol! ¡Gol de central! 2 a 0. Que está match point. Sí. Abrió el pie. Zurdo también. Al palo derecho de Armani. Eligió al izquierdo el arquero. No adivinó. Tenemos un héroe y una figura de la noche. Ya lo podemos decir, ¿no? Es Brown. Independientemente de lo que suceda. Va Pablo Díaz y falla. Central será finalista. Allí va. ¡Paulo Díaz! ¡Afuera! Perdón, era Lanzini. ¡Afuera Lanzini! Central es finalista de la Copa de la Liga. Cuatro penales. Fallado por River. Fallado por River.